Excelente, jueves inactivados, inactivadas, hoy iniciamos mes primero de julio, llenos de muchas cosas buenas, llenos de muchas bendiciones, Gustavo Rivera les va a acompañar en estos 50 minutos que vamos a hacer de yoga fundamental, bienvenidos y bienvenidas, y vamos a iniciar con ejercicios que hacer y ya no hacemos, y vamos a abrir un poquitito las piernas, mano izquierda en el lóbulo derecho, mano derecha en el lóbulo izquierdo, la lengua va a presionar el paladar y vamos a hacer una sentadilla, mientras que inhalamos y exhalamos, eso lo vamos a hacer 14 veces, listos, listas, vamos, inhalo cuando abajo, exhalo cuando subo, y vo-a-la. Dos más. Dos más. Excelente, nos colocamos acá en montaña, inhalamos y exhalamos, inhalamos y exhalamos. Vamos a ir inhalando mientras que vamos a ir llevando la cabecita hacia el lado derecho, hacia arriba en un círculo. Cuando empezamos a bajar, hacemos la exhalación. Vamos a durar aproximadamente cinco segundos subiendo y cinco bajando. ¿Listos? ¿Listas? Cerramos los ojitos y... Eres. Repito. Repito, exato, y nada, exato, y nada. Y exato, vuelvo a inhalar una última vez, y exato, y ahora vamos hacia la izquierda, y nada, exato, y nada, exato, y nada. Y nada, exato, 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 En oración bajamos la barbilla al pecho, presionamos los dedos unos contra otros y los talones de la palma también, inhalo, exhalo, muy despacito me vuelvo a colocar en montaña, llevo la barbilla al hombro derecho, inhalo y exhalo, y ahora despacito al hombro izquierdo. Nos vamos a colocar de lado, dejando un poquito más como los pies del mar, y vamos a inhalar grande y respiramos, vamos hacia atrás todo lo que podamos, exhalo, manitas de corazón, barbilla al pecho, montaña, vamos más atrás todavía, vamos como una tercera. Nos colocamos en montaña, vamos a bajar despacito, rebotamos ahí, vamos a empezar a alargar las partes de la pierna, la cintura, alargamos, rebotamos, colocamos las manitas, cruzamos los brazos y hacemos un rebote, vamos hacia la derecha, a la izquierda, relajo, relajo, alargo, coloco las manitas a los lados del pie y subo la silla, paso a montaña, inhalo, exhalo, muy bien, volvemos hacia abajo, rebotamos con las manitas en el mar, pero vamos ahora a meter las manitas debajo de los pies y estiramos la espalda. las llevamos a los lados, flexionamos cadera, subimos en silla. y montaña, inhalo, y exhalo. muy bien, ya tenemos bien estirado el dorso, vamos ahora a empezar a agregar ejercicios, a salas, tocamos al lado, subo en silla, recojo tobillos y paso a pinza. manitas a los lados, subo en silla. y montaña, inhalo, y exhalo. vamos a silla, vamos a pinza. colocamos las manitas en el mar, y pasamos pierna derecha y pierna izquierda atrás, quedamos en plancha. flexionamos coditos y acercamos el pecho al mar, quedo en chaturanga. subo atrás, quedo en perro mirando abajo. subo atrás, les llevo rodillas en cadera, salto al frente, quedo en pinza. Silla, montaña, respiro, vuelvo abajo, silla, piensa, coloco manita así, salto a plancha, flexión, desactivo deditos y vamos a cobra o perro mirando arriba, sostengo, activo deditos, perro mirando abajo, recojo, pinso, silla, montaña, inhalo y exhalo. Vamos a agregar más ahora, listos, listas, silla, pinza. Plancha, chaturanga, desactivo deditos, cobra, activo deditos, perro mirando abajo, levanto la pierna derecha, la traigo hacia el glúteo y acerco al frente. Cuando quedo en corredor, le doy la vuelta al pie que está atrás y vamos a guerrero 2. Coloco, plancha, chaturanga, cobra, perro mirando abajo, pierna izquierda, arriba, al lado y al frente. Cambio el pez de atrás, cambio el pez de atrás, guerrero 2. Plancha, chaturanga, cobro, perro mirando abajo, recojo cadera, al frente, pinza. Silla, silla y montaña y respiro. Uno más. Uno más. listos para un ciclo más, estamos activados con estos inicios de salud al sol, llevamos uno, vamos, pinza, perdón, silla, pinza, manitas, plancha, chaturanga, core, perro mirando abajo, pierna derecha arriba y al lado, guerrero 2, plancha, chaturanga, core, perro mirando abajo, pierna izquierda arriba, al lado y acerco, guerrero 2, plancha, chaturanga, core, perro mirando abajo, recojo, pinza, silla y montaña, inhalo, exhalo, inhalo, 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 una más, quiero montaña, me preparo para un ciclo más, listos, listas, y silla, pinza, plancha, chaturanga, core, perro mirando abajo, pierna derecha arriba, al lado y acerco, cambio la pierna detrás, guerrero 2, plancha, chaturanga, core, perro mirando abajo, pierna derecha arriba, pierna derecha arriba, pierna izquierda arriba, al lado y acerco, pierna izquierda arriba, al lado y acerco, guerrero 2, plancha, chaturanga, core, perro mirando abajo, pierna izquierda arriba, recojo, pierna izquierda, silla, montaña, respiro, 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 una más, listos, para un nuevo ciclo, una mañana lluviosa, espero que después se oiga bien la grabación, pierna izquierda arriba, pero si está lloviendo ya, entonces, vamos, silla, pilsen, plancha, chaturanga, pierna izquierda, pierna derecha, pierna derecha, pierna derecha arriba, al lado y acerco, guerrero 2, y plancha, chaturanga, chaturanga, iluminando abajo, pierna izquierda arriba, pierna izquierda arriba, al lado y acerco, guerrero 2, y plancha, chaturanga, col, y 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 respiro. Una más. Quedo en montaña. Me concentro para que hagamos un ciclo más. ¿Listos? Estás. Y vamos a silla. Pinza. Plancha. Catalan. Cubre. Perro mirando abajo. Pierna derecha arriba. Acereco guerrero dos. Plancha. Catalan. Cubre. Perro mirando abajo. Arriba. Al lado. Y acerco guerrero dos. Y plancha. Catalan. Cubre. Perro mirando abajo. Descobre. Descobre. Pinza. Silla. Montaña. Y despiro. Despiro. Nos vamos colocando de frente. Con mucho cuidado. Vamos abajo. Nos acomodamos en casita. Inhalo. Exhalo. Estoy bien cómodo, bien relajado. Vamos a recoger el piecito por el lado del alto con la mano derecha. Lo vamos a subir. La rodilla está bien estirada. Coloco al centro planta con planta. Alargo la espalda. Bajo las rodillas. Todo lo que pueda. Inhalo. Exhalo. Vamos a liberar más presión todavía de la zona lumbar. alzano. Recogemos los piecitos y vamos a tratar de llevar la frente a los dedos. Dos. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Me concepto de corto y lo arco. Adiós. Finalmente, me concentro, voy a bajar una vez más, vamos, sientan esos deditos aquí en la frente. Volvemos a cacita, pero ahora dejamos el pie contrario, en este caso va a ser el izquierdo, lo voy a dejar arriba y vamos a respirar. Volvemos el aire por tu izquierdo con la mano izquierda y abrimos el aire. Eso es. Espíritu. Acerco, pero cambiamos, planta con planta. Alarco la espalda. Vamos hacia atrás. Finalmente, exhalo. Finalmente, exhalo. Vamos con la frente a los deditos. Listo, bajamos. Listo, eso es. Finalmente, exhalo. Finalmente, exhalo hacia abajo. Finalmente, exhalo. Bajamos. Arriba. Y abrimos el piecito derecho, totalmente armado. Dejamos el talón de izquierdo en el pegue de la pierna. Eso es. Abrimos las manos. Y vamos a recoger igual. Y metimos ahora el arco con la mano. El arco derecho con la mano derecha. Y llevamos la boca por encima. Tratando que los hombros estén perpendiculares en el cielo. Subo. Si necesitan la cinta, ola o el paño, pueden hacerlo. Al alza, si no llegan bien. Vamos a volver a recoger el arco. Pero ahora con la otra mano, recogiendo el pie. Esto es, y bajamos. Subimos. Estamos liberando presión de la columna. Mucho rato sentado, mucho rato trabajando, mucho rato en posiciones estáticas. Esto nos ayuda a mantener una espina. Y trozar la columna. Saludable. Última vez. Recogemos igual. Pero cuando llegamos abajo, le voy a dar la vuelta, la mano, para tratar de colocar un codo en la rodilla. Siempre manteniendo los hombros hacia el cielo. Arriba. Arriba. Vamos acá. Arriba. 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 y coloco, planta con planta, respiro, y al izquierdo ahora, y coloco, el talón derecho que le pegue la pierna, muy bien, vamos a colocar la mano en el arco, y solo subimos, eso, tratando de que los hombros queden perpendiculares al cielo. Y subimos, final, exhalo. ¿Se acuerdan que sigue? Ahora vamos a recoger igual, pero cuando estemos arriba, recogeremos por el otro lado el pie en esta posición, así, vamos. ¿Se acuerdan que se acuerdan? Y en la tercera vez, lo que hacemos es darle vuelta a la mano de apoyo para que las rodillas y la y el codo queden al mismo lado. Homes perpendiculares, que nos bajan a obligar a hacer un poquito más la acción. ¿Listos? Listas, subimos. Cambiamos la mano. Manita, frente, nos metemos entre los bracitos y disfruta. Algunos, colores. Molto alto. Colocamos, nuevamente, planta con planta, final y exhalo. Muy bien, vamos a llevar ese piecito izquierdo hacia atrás, tras las gamas hacia la izquierda y hacer una escuadra con el pie derecho, los golpeamos de frente. Y tratamos de arragar todo lo que podamos en esta parte anterior del mundo. Manifazamos la cintura. Hacia arriba. Voy abajo, cruzo y descanso ahí. Un poco de manitos a los lados. Me siento, planta con planta. Eso es. Ya, despido. Vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado. Suelto la pernita derecha. Hago ángulo. Con la izquierda y roto. Eso es. Manifazamos la cintura. Y hacia arriba. Recuerden que lo que va hacia el cielo me lleva al cielo. Vamos. Vamos. Podemos hacer 30. Vamos. Y vuelvo planta con planta, respiro, vamos a repetir este ejercicio como una variación, suelto la pierna izquierda, ángulo, forma derecha, giro, recortemos la pierna de atrás, eso, y alargamos más, subimos la manita derecha. Mano a la cintura, suelto atrás y bajo. Despacito, cambio al centro, planta con planta. Despido. Y muy lentamente, y es igual a hacer dos minutos. Suelto la derecha, ángulo, forma izquierda, me giro, recojo atrás, mano a la cintura, y suelto arriba. Despido. Despido. Bajo. Al frente. Y bien, cuidado. Planta con planta, abro más las almodillas. Final. Y exhalo. Vamos una última vez, alargar la pierna izquierda, ángulos por la derecha, eso, regido, bajo más, manos a la cintura, subo la pierna izquierda sola y estiro los dos brazos, bajo, cruzo manita y estiro todavía más, cambio, planta con planta, eso es, final y exhalo. Nos vamos preparando para hacer la última transición a la izquierda, listos, alargamos pierna derecha, ángulos por la izquierda, giro, levanto el piecito y levanto las manos. Vamos para la cintura, bajo, cruzo el tren, alargamos. Coloco las manitas a los lados y voy a pasar el pie hacia atrás y cambiando a su pie. Recogemos los talones y vamos a niños. Reincorporo despacito y vamos a diamantes. Vágenos. Quينada, químico y exhalo. Vágenos. Quienada, químico y desligo. Químico. Químico. No, no, sí, sentad a la izquierda. Abajo, 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 alargamos atrás y vamos a colocar las manitas hacia abajo, bien abiertos, coditos apoyados y nos vamos a levantar en el trinco, sientan la presión o la fuerza, el apoyo en las manos y en los codos. Volvemos a las piernas en el trinco, arriba, arriba, vamos, aquí. Subimos despacito en el trinco, sientan la fuerza en las manos, en los codos, los codos no se abren, el trinco. Abro el trinco, abro el trinco, apoyados y vamos atrás, apliquemos. Abro el trinco, 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 abro el trinco. Recoban y, despacito sur del llamado. Bien, y entonces, vamos a colocarnos en casita y vamos a hablar de lo que vamos a hacer ahora. Ya ustedes vieron que en la clase de llamados de trinjes y escorpiones, ya hicimos la trinja, así como la famosa trinje que está en Egipto. Y ahora vamos a empezar, si lo pudieran hacer, genial, vamos a empezar a trabajar con el escorpión. El escorpión es una derivación de lo que es una inversión, una inversión y es cuando la cabeza queda por debajo de la línea media. Entonces, ya nosotros hemos hecho paradas de manos en tres puntos, paradas de manos en dos puntos y estas son las paradas de manos en antebrazos. Por eso, la postura de la trinja es importante para lograr el escorpión. Entonces, vamos a trabajar sin apoyo de la cabeza, solo con las manos en trabajar a ver si logramos sacar la postura del escorpión. Nos vamos, pueden buscar una pared, algo que les ayude en caso de que necesiten soporte. Yo voy a usar esta que está acá, tiene que dejar aproximadamente como unos 60 centímetros para practicar esta postura, porque a la hora que hacemos la inversión, hacemos una curva para sostener. Entonces, no pueden quedar muy cerca porque no les da chance de hacer la postura bien. Vamos a colocar las manitas, como hicimos ahora en latín, y ahí alargamos los pies. Como cuando hacemos la parada en tres puntos, vamos a dar pasitos sin doblar las rodillas. ¿Ok? Cuando ya no puedan dar más, toman impulso y van hacia arriba. Cuando ya lleguen al punto, donde ya no puedan dar un solo pasito. Aca, suben ahí. Y sostenemos, ¿eh? Bajo el espacio. Y pierdo. E. Y amado. ¿Cómo les fue? No está complicado. Listo, para hacer un intento más, tienen que sentir la presión fuerte en el estómago, y el estómago tiene que agarrar suficiente para que no se vayan totalmente hasta el otro lado. Estamos primero haciendo la parada de manos en antebrazos. No hay apoyo de la cabeza. Colocamos, colocamos, nos estuviéramos en el tríngel, una súplica con variación, vestido, pasito, y subo. Voy a tratar de despegar los piecitos de la pared. Vean que la cabeza no está pegada al mazo. Bajo el espacio. Y, como toda la vida, se ve más fácil de lo que es, pero realmente es cuestión de disciplina y constancia. Vamos a hacerla una vez más. Y esta vez lo que vamos a tratar de hacer es, de una vez empezar a doblar las piernitas, para hacer la pose de escorpión. Colocamos. Bien firmes, me concentro. Me ubico en todo mi cuerpo. Mando las señales correctas. Alargo. Pasito. Muy bien. Despego de la pared. Y empiezo a bajar los piecitos. Eso es. Haciendo una cena. Bajo. Diamante. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Final. Dejado. No nada más. Y concentro. Conozco. Abro bien las manitas. Se agarra a la tira, ya son manitas. Apoyo bien los codos, justo debajo de los hombros. Agarra a la tira, ya son manitas. Pasito. Eso, 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 eso. Y presión. Y presión. Bajo las manos. diamante wow muy bien es rico se siente la espalda hoy hicimos flexiones laterales pinzas hicimos flexiones hacia adelante y extensiones muy bien y ahora en adelante lo que queda es práctica, práctica, práctica dejar el temor de lado y confiar más en nosotros para terminar vamos a entrelazar las manitas, los deditos y vamos a hacer círculos hacia la izquierda para relajar esas muñequitas que nos han ayudado tanto hoy en los ejercicios y ahora hacemos círculos hacia la derecha sacudo como si no estuviera sacudiendo el agua abro y cierro puño y abro eso sacudo, 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 sacudo y vuelvo a entrelazar y voy a hacer y voy a hacer olas hacia la derecha eso y ahora hacia la izquierda coloco las manitas en las rodillas inhalo exhalo nos vamos a despedir con tres hombros listos listos inhalo como si no aspectos uno más Antes de hacer el tercero, les quiero recordar que en el O, la mitad es O y la otra mitad es C, no importa que tan largo o corto sea, listos, listas. O, no importa que tan largo o corto sea, listos, listos hasta centero, listos, 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 listos. Primer jueves del 9 de julio, séptimo mes. Solo cosas buenas. Paolo Rivera estuvo con ustedes. Espero la próxima semana. Gracias.